Santiago Cervera, secretario del Congreso, ex consejero de Sanidad y una de las voces sanitarias más reputadas entre los populares, habla de la financiación de las autonomías, de cómo ha cambiado la sanidad en los últimos 20 años y de la necesidad de reformas en el sistema sanitario. La sanidad española ha aumentado el número de sus asesorados, ha aumentado el catálogo de prestaciones y ha aumentado el coste que tienen estas prestaciones. Por tanto, hay una sanidad que es más, que es más, pero al mismo tiempo es una sanidad que tiene todavía la controversia de ser sostenible desde el punto de vista económico. Cuando entré en el Congreso, las transferencias estaban ya subidas. En aquel momento pensaba que las transferencias eran algo imposible de resolver. Ha sido un plan fundamental, que es el modelo de financiación de las autonomías. Desde luego, defino que el presupuesto sanitario sea un presupuesto finalista dentro del monto global de la financiación autonómica. Por lo que me parece que tenemos que mantener un fundamento clarísimo, incuestionable, de cohesión de los servicios de salud y eso se consigue precisamente garantizando que todos tienen unas pautas de financiación compatibles. El Ministerio de Sanidad es quien tiene que tener la batuta en muchos asuntos. Por lo que los participantes en la orquesta estén en una comunidad autónoma o estén en otra. Yo creo que el decreto que se ha presentado es un decreto que lógicamente corrige cosas que había que corregir. Hay que seguir pensando en cómo reformar nuestra sanidad. Y para mí la responsabilidad pasa a mejorar mucho la corresponsabilidad de todos sobre el sistema. Además, se lo cuenta que el sistema es un sistema que tiene una concepción que apunta en la solidaridad, porque lo que dice es que el que más contribuye, más pague, desde el punto de vista del diseño conceptual, político, es absolutamente impecable, pero es verdad que va a haber problemas operativos. Cervera cree necesario un pacto por la sanidad y aventura una sanidad más resolutiva para el futuro. Sí, yo creo que el pacto, pero no se puede creer con palabras bonitas. El primer punto que tiene que tener es cuánto estamos dispuestos los españoles a invertir en nuestras sanidades. Lo que se tiene que entender en cuanto a la sanidad del pacto es lo que cada cual puede obtener del pacto. Es lo que tiene que poner en el pacto. Es necesaria que, según entiendo el pacto, lo que tiene que tener es este principio de corresponsabilidad que se hará evolucionar en positivo nuestra sanidad. Dentro de tres o cuatro años, encontraremos una sanidad mucho más sana, si se puede decir así, en cuanto a su propia organización estructural, incluye la financiación, pero también una sanidad muchísimo más sana en lo resolutivo, en la capacidad de aportar producciones, en el alcance que tienen términos de salud. Pues, con la acción que lo hagamos, porque es la actitud por la que tenemos que llegar a este punto, es la actitud de honor. En un intento por aportar su granito de arena, se vale y mucho de las redes sociales para mejorar su trabajo como político. No sé si es político utilizar redes sociales o estar más accesible a través de sistemas tecnológicos. Yo me siento muy cómodo utilizando estas tecnologías porque son las tecnologías de la libertad. Y me parece que esto es un mundo absolutamente maravilloso, revolucionario. Te permite, digamos, cambiar mucho la dimensión política de la política. Te permite, digamos, cambiar mucho la dimensión política de la política.